El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la profecía de Isaías En el capítulo 45, versículos 1 y del 4 al 6 Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones Y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas Para que los portales no se cierren Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel Te llamé por tu nombre, te di un título de honor Aunque no me conocías Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios Te pongo el cinturón, aunque no me conoces Para que sepan de oriente a occidente Que no hay otro fuera de mí Yo soy el Señor y no hay otro Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 95 Aclamen la gloria y el poder del Señor Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor toda la tierra Cuenten a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Aclamen la gloria y el poder del Señor Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son nada Mientras que el Señor ha hecho el cielo Aclamen la gloria y el poder del Señor Familias de los pueblos Aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Entren en sus atrios trayéndole ofrendas Aclamen la gloria y el poder del Señor Óstrense ante el Señor en el atrio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Digan a los pueblos El Señor es Rey Él gobierna a los pueblos rectamente Aclamen la gloria y el poder del Señor Comienzo de la carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses En el capítulo primero versículos del 1 al 5 Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo A ustedes gracia y paz En todo momento damos gracias a Dios Por todos ustedes Y los tenemos presentes en nuestras oraciones Pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre La actividad de su fe El esfuerzo de su amor Y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor Bien sabemos hermanos amados de Dios Que Él nos ha elegido Pues cuando les anuncié nuestro Evangelio No fue solo de palabra Sino también con la fuerza del Espíritu Santo Y con plena convicción Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 22 Versículos del 15 al 21 En aquel tiempo Se retiraron los fariseos Y llegaron a un acuerdo Para comprometer a Jesús Con una pregunta Le enviaron unos discípulos Con unos partidarios de Herodes Y le dijeron Maestro Sabemos que eres sincero Y que enseñas el camino de Dios Conforme a la verdad Sin que te importe nadie Porque no miras lo que la gente sea Dinos pues ¿Qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad Les dijo Jesús Hipócritas ¿Por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto Le presentaron un denario Él les preguntó ¿De quién son esta cara Y esta inscripción? Le respondieron Del César Entonces les replicó Pues pagadle al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Hoy 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 No heriré a nadie Si alguien es descortés Si alguien es impaciente Si alguien es poco amable Yo no responderé de la misma manera Hoy Pediré a Dios que bendiga A mi enemigo Si me encuentro con alguien Que me trata Áspera O injustamente En silencio Pediré a Dios Que lo bendiga Entiendo que el enemigo Puede ser un miembro de la familia Vecino Compañero Compañero de trabajo O extraño Hoy tendré cuidado Con mis palabras Elegiré cuidadosamente Mis palabras Y tendré cuidado En no ser chismoso Ni rudo Hoy caminaré Un kilómetro extra Buscaré la manera De compartir La carga De otra persona Hoy Perdonaré Perdonaré cualquier ofensa O agravio Que venga a mi Hoy haré algo Realmente hermoso Para alguien Pero lo haré Secretamente Me acercaré Y bendeciré La vida de otros Anónimamente Hoy trataré A los demás Como me gustaría Ser tratado Practicaré La regla de oro Haz a otros Lo que te gustaría Que te hicieran a ti Hoy levantaré El ánimo De alguien Que esté Desanimado Mi sonrisa Mis palabras Mi expresión Y mi apoyo Pueden hacer La diferencia En alguien Que esté En un mal momento Hoy cuidaré Mi cuerpo Comeré Comida sana Comeré Menos comida Basura Agradeceré A Dios Por su obra En mí Hoy Creceré Espiritualmente Hoy Hoy pasaré Más tiempo En oración Comenzaré Leyendo Algo espiritual E inspiracional Buscaré Un lugar Tranquilo Y escucharé La voz De Dios De Dios Corazones fervientes Pies en camino Lo repito Corazones fervientes Pies en camino Ese es el lema De hoy De la jornada mundial De las misiones En este domingo Porque si usted y yo Tenemos un corazón Ferviente Y nos ponemos en camino Somos misioneros Cuando el pueblo Está en camino Está en misión Permanentemente Y hoy queremos Orar por las misiones Orar por los misioneros Hombres y mujeres Laicos Sacerdotes Y religiosas Queremos aportar Con nuestra oración Y también con nuestra Ofrenda generosa Para que El evangelio Siga llenando La faz de la tierra Y siga haciendo Fructificar los corazones De hombres y mujeres En todos los cinco continentes San Pablo El gran apóstol Misionero Nos dice En todo momento Damos gracias a Dios Por ustedes Y los tenemos presentes En nuestras oraciones Y damos gracias Por la actividad De su fe El esfuerzo De su amor La firmeza De su esperanza En Jesucristo Nuestro Señor Los fariseos En este capítulo 22 de San Mateo Quieren poner a prueba A Jesús Y le preguntan Si es lícito O no es lícito Pagar el impuesto Al César Es una pregunta Bastante comprometedora Porque lo están poniendo Al Señor Jesús Que es sincero Que es veraz Que no se fijen Apariencias Como se lo dijeron Los mismos fariseos Lo están poniendo Contra la pared Lo quieren poner Contra el liderazgo Político Económico Y civil De su tiempo Esa tentación Puede existir En todos los lugares Del mundo Puede existir En Colombia Puede existir En nuestro tiempo Como confrontar El liderazgo religioso Con el liderazgo político Y el Señor Y el Señor Soluciona De una manera Sabia Esta tendencia De enfrentar A unos y otros El Señor dice Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Qué significa eso? Que nosotros Estamos en el mundo Como lo dijo el Señor Pero no somos del mundo Que hay personas Que están dedicadas Al servicio político Y económico Y ellos deben hacerlo Con motivación En Dios Pero que deben estar En ese escenario público Permanentemente Sirviendo al bien común Y que no estamos Para enfrentarnos Que el bien espiritual Que el amor de Dios Que el evangelio Que el reino del Señor Que la buena nueva De salvación Está dispuesta No a entrar en choque Con las autoridades De nuestro tiempo Sino a ponerse Al servicio Para iluminar Todas las decisiones En todos los ambientes sociales Estamos en el mundo Pero sin ser del mundo Somos fermento Del reino de Dios En medio de la masa De la sociedad Y de la cultura De nuestro tiempo Que el Señor Nos haga misioneros En los ambientes Donde vivimos Y trabajamos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!